Dime pronto amigo tu mano, que Cristo viene por ti No te apartes del camino, mira que ha llegado el fin Señor dame en esta noche entendimiento y fe Porque solo en este mundo no quiero quedarme yo Ilumínanos el camino, que el mundo quedó sin luz Tomados y abre las manos, tomados de mi Jesús Yo quiero irme contigo No quiero mirar atrás Yo quiero irme contigo Con mis hermanos atrás Ilumínanos el camino, que el mundo quedó sin luz Tomados ya de las manos, tomados de mi Jesús Tomados ya de las manos, tomados de mi Jesús No quiero irme contigo